Antonio Cruz López de San Andrés, Buenavista, ya me operaron en la catarata y al señor Jorge Rivera, gracias, tengo una cuñada, la voy a animar a que se vaya a operar, muchísimas gracias a ustedes. Antonio García Cruz, hacen un tratamiento muy suficiente y esperamos que salga bien de su operación, ya que con apoyo del señor Jorge Rivera hemos tenido esta oportunidad de que nos dé, le agradecemos bastante y esperemos que siga ayudando a la gente que de veras lo necesite. Sí, se les hace la cordial invitación a todas las personas que tengan ese problema de la vista, que acudan, francamente es un apoyo gratuito, que nos han estado apoyando, entonces sería bueno que, pues que quieren ver bien, pues que acudan a este servicio. No, pues eso es ahorita en mi comentario, muchas gracias.